Es una acción. Vamos a hacer... Porque si está activado. Llevo mis cargas. Sola. No, aquí no era. tu 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 no, no, no rewards, rewards no channel points si es que esta en mayúscula y debe de estar en igual dos, uno es para Byron defiende el objetivo A por ahí el mago lo hizo otra vez si, estaba mal escribido eh, todo tronco pero es que el mago lo hizo otra vez se acuerdan de su problema, lo vieron? el nuevo superfans ahora si siiii hey, porque no oigo ni a nadie los tengo en el chat eh, no estoy hablando en the end no no te alejes si quieres mi ayuda no te alejes si quieres mi ayuda recargando, recuerda su cuenta fuerte, para la próxima torre de sanación desplegada en the end estamos no te alejes no te alejes no te alejes me falta ruido más largo ¿Qué? ¿Por qué no tengo micro? Ah, no, si está No los oigo, muchachos Muchachos, estamos listos ¿Y si se oye? ¿Y si, neta? ¿Por qué se oye tan vacío el juego? Por lo general siempre hay como mucho escándalo Esto es de noche, esto siempre es de día Quédate cerca para que puedas curarte Reposicionando la torre No, se entinchó conmigo En serio, oigo el juego vacío Como que le falta algo El musical El sonido Lo sé, es muy raro In the end This is the sun ¿Qué? ¿Por qué no puedo poner otra vez mi torrecita? ¿Qué pasó? Ya, nos morimos No superan el número No superan el número Su refuerzo ya está aquí Es como si reviviera ese día ¿Quieres la revancha? Adelante Objetivo Perdido Te pidan la carga ¡Ven por mí! Veo al enemigo ¡No me toques! ¡No se alejen de mi torre! ¡C PJ在 ahí! ¡No me toques la revancha! No... ¡No me toques la revancha! ¡No me toques la revancha! ¡No me toques la revancha cada vez! ¡Cobre de resante debajo de la tecnología! Necesito recargar Me vas por aquí Uy, no, está bonita Uy, no, está bonita No se alejen de motor Se murió Colocando torres de sanación Estoy bien hecho Estoy recargando No sean imprudentes Hola, el perdón se gana La sanación activada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toma, Byron Te tengo en la mira Vamos con el stream Ya voy a ver que pepe andan jugando Parchi, Animal Parchi, Animal, Parchi, Animal, Parchi, Animal, Parchi, Nuremar, Byn, Mar Mar, a ver si ya se Luego, Lord Luego, Pipe Ay, no, se murió Corre de sanación desplegada Ya Cuenta, aléjate Muévete Sanaré tus heridas No te alejes No te alejes No te alejes ¿Qué le pasa a eso ahorita? ¿Qué te trae que andrame? No te alejes No te alejes si quieres mi ayuda Buena vez Buena vez Buena vez La pinta de tronco La pinta de tronco La pinta de tronco Tranquila Tranquila ¿Qué? ¡Ueg! Ay, no Corre 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 La pinta de tronco La pinta de tronco La pinta de tronco La pinta de tronco Se estrella No me toques No No ¡Suscríbete al canal! muere No, hay toda la hija por detrás Oh, hay alguien con el chat Eh, con el calzón La jugada de la partida No sé, ya me voy Ah, ahora es para invitar Oh, ánimo ya de ser muchachos Para ver Una partidilla rápida Ahora es para andar ¿Qué vas con?